como son amigos espero que es bastante bien pero que no creo que nadie está bien oye antes de comenzar el vídeo y sobre la noticia de ramón quiero que vean esta locura murió ramón tendencia que es mp tendencia spring tendencia bobby tendencia cualquier tendencia talú la tendencia max o tendencia chayanne tendencia carmalan tendencia aquí de folis tendencia vegeta tendencia ahí quiero llegar con esto que el chiste mp la está rompiendo y por eso todo lo que tenga que ver con esta serie sobre todo participantes son tendencia madre mía y hace unas horas también era tendencia a selvit o sea que locura amigos todos los participantes de que su mp literalmente siendo tendencia en twitter pero el tema que vengo a comentar el día de hoy es ramón ramón ha perdido su última vida ramón se va para siempre de que su mp y es tendencia en twitter todo indica que ramón ya no sería de revivido sé que hay muchas personas que dirán que es injusto porque los demás huevos fueron revividos pero la diferencia es que en el caso de esos huevos fueron muertes injustas en el caso de leonarda recuerdo que una vez murió porque estaba creo que con la oa fk y por eso la federación o quien sea que está a cargo el viz mp tomó la decisión de que se devolviera la vida a leonarda en otra ocasión si no me equivoco también hubo un huevito que murió pero creo que por lo revivieron nuevamente no sé no acuerdo a quién fue y por qué pero he visto más una vez que ha revivido a huevos pero todo por una razón sin embargo en el caso de ramón fue a mano de la entidad binaria no puede tratarse de un error la entidad binaria lo mató claro a menos que ramón la persona que controle a ramón haya sufrido algún lag o algún bug pero todo indica que ramón estaba en casa salió estaba solo no había nadie y pues ahí fue donde la entidad aprovechó y le mató ramón no tenía a nadie quien lo defendiera ramón estaba solo es por eso que fácilmente pudo ser en este caso vencido por la entidad binaria a diferencia de las anteriores veces en las cuales estaba acompañado vamos a ver un poquito los comentarios de las personas por ejemplo este dice murió ramón para siempre para siempre amigos ojo para siempre hoy ya veremos las webísticas porque aún falta ver capaz ya tal vez estés viendo este vídeo después de que se hayan enseñado las jurísticas no lo sé pero por ahora más ramón ha muerto y está confirmado cien por ciento como que murió ramón dice su usuario no entró al string de hoy y pasa de todo necesito contexto que está pasando amigos aprendan de los que están suscritos a este canal este usuario por ejemplo no está informado no sabe cómo murió ramón pero en mi canal que 2 te puedes enterar de todo lo que se me pega de que no olvides suscribirte dejarme tu buen like seguimos por aquí esta persona dice cómo está eso de que se murió ramón y aquí vemos una foto de este personaje llorando bueno esto es lo que se refería a spring con que la comunidad o bien más bien los alguna parte del fondo xmp es muy intensa no como se ponen a veces por los huevitos pero lo entiendo lo entiendo perfectamente dice bat está abriendo ticket ojito a esto explicando la situación y koakiti dijo que había que esperar las estadísticas por favor que le perdonen la vida porque fue súper injusto él como la perdió todo indica que hoy se van a tardar en mostrar o enseñar las webísticas ya que los enseñan creo que ahora apunta a las 12 de la noche más o menos y todo indicaría que las publicas oye capaz salen dos horas después una hora después porque se va a estar analizando todo lo sucedido con el querido este ramón y vamos a ver amigos y lo reviven no lo sé vamos a ver xmp mandó por dos ocasiones una r en el chat primero atacó a richard le son y no consiguió herirlo luego volvió a enviar una r y ahora murió ramón será la nueva manera de anunciar que un huevo que atacarán a un nuevo más bien no podría ser podría ser dice no me quiero imaginar cuando chayanne y talula se enteren que murió ramón eran muy amigos iban aventuras juntos con sus padres fit y filza una pena amigos por el querido ramón quien ha perdido su última vida y bueno ahí estaría creo que creo que murió ramón recordemos que los padres de ramón son sprint y fmc sprint que recientemente de hecho y estuvimos un vídeo de eso anuncia su retiro definitivo bueno más bien indefinido del que es mp ya que no se siente a gusto en la serie él dice que el rol no es lo suyo y que prefiere más en un tryhard y sabemos que el mismo mp es una serie que está hecha para rolear para crear historias todo el tema y no para pasarte de extraejar como lo suele ser sprint en la serie por otra parte vamos a ver que cualquier tendencia porque hizo un directo el día de hoy en el cual pues hicieron como que una graduación para los huevitos algo así dice cualquier no sé si tus padres te permiten eso pero si te digo que se encierren deben hacerlo al ponerte tuvo en peligro pones a todos en peligro contigo suena duro pero en realidad el cualquier español sólo quiere que estén a salvo y seguros lo entiendo perfectamente la desesperación de de cualquier español con que los huevos se encierren y estén a salvo en realidad nunca quiso matarlo sólo se estaba en duelo y por eso decía lo de matarlos él en verdad se preocupa por los por ellos así creo que la entidad binaria intentó atacar a los huevos aquí está 0101 dice no te vas a decir quackety aún usado el pan i out keep an eye out bye kids oh watch it go to return isn't it here watch it 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 so you start you start hey hey come over here come over here come over here come over here open it now so you start open it out get out get out don't use swords get out get out everyone leave everyone leave Todo el día de hoy ha ido decidido a matar los huevos y oye ha conseguido matar a ramón este tristemente lo dejaron solo y sabemos que con esta entidad no se puede pelear solo tienes que estar acompañado por lo menos tienen que ser dos amigos dos porque la entidad venera tiene la ventaja de que oye tiene elitras y oye no sé no sé a quién habrán contratado para que haga el papel de la entidad binaria pero sea quien sea parece ser que sabe pvp sabe pvp la cosa es que es muy complicado matar a una persona más aún si son muchos pero en este caso ha podido porque ramón estaba solo solo estaba ramón dice a por aquí es que ese tren se quedó grabado en mi cabeza y el ex cuáquete también de mente tick tock no sé amigo no sé y bueno cualquier tendencia ha estado en su escuelita ahí está la entidad binaria intentando atacar a los huevitos en la vecindad del chavo del 8 que por cierto últimamente estoy viendo vídeos para odia del chavo del 8 animado que me está dando mucha gracia lo comparto por si acaso por si alguien no lo ha visto y el tema es ese la entidad binaria ha ido atacar a los huevitos una arena por ramón pero oye ya veremos qué pasa en la historia de fit mc cuál será su reacción a esta noticia será se volverá sin comparar a lo cual que te o será entrar en depresión como lo hizo por ejemplo es line cycle yo que sé amigos o capaz como max o que max o que ni 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 pa ni pe con la muerte de tron pero bueno hasta ahí amigos eso es todo me despido con ustedes hasta otro vídeo adiós